hola muy buena gente soy worldvhd y hoy un día más os traigo segundo vídeo de carreritas locas carreras locas en el modo online del gta 5 y nada vamos a hacer otra carrería el otro día os dejé un par de carreras hoy os voy a dejar una carrera un poco más larga modalidad gta donde valen las armas hay misiles vale todo matar al contingente bajar del coche liar la parda donde se ven las mayores locuras y vemos que hay un como un buggy de cuatro ruedas el jeep este el buggy este pequeño y la moto creo que me voy a pillar este el dan buggy y vamos allá a ver que se ha cogido la tapeña a ver qué locuras nos depara veo aquí por atrás lloviendo parece que vamos a tirar por el norte del mapa nada de ciudad veo motos buggy vamos allá salimos sextos musiquilla relajante vale misil como ya vemos ya como la peña se está disparando o lo que pasa que tengo una mierda de pistola soy un pringado aún o como van corriendo la moto a los de la moto yo creo que les podemos matar ahí disparando lo que pasa que tengo una mierda de pistola soy un pringado aún como van corriendo la moto a los de la moto yo creo que es la mala por ahí a través del campo como mora vamos quintos o esto es la base militar no parece y ese gracias con acelto y nuo los terceros pero de hoy le dijo puta madre en la rueda el cabrón de la moto Sin rueda que voy Tendría que... ¡Oh, no! Y el hijo de puta de este me ha reventado ahora Con los misiles Que cabrón, primero me va a apretar la rueda 1 Y luego me ha reventado 1, 0 Vamos a octavo, madre mía Hay que recuperar, eh Creo que son dos vueltas al circuito Mira este al revés, mira esto por aquí A ver si lo puedo chafar Tú, hijo de puta Ay, qué mal Qué locura con las motos ahí matándose La verdad es que es divertidísimo Hay varios, hay varios por aquí A ver si lo puedo... No, no le doy ¡Toma! Ha tomado por culo por bajarte Me lo he cargado a ese Ahí tenemos la moto delante Vamos, sextos Es que es muy difícil con la pistolita Tengo que comprar armas Vamos Ahí salto A ver si se la mete No Cuidado que lo tenemos Lo hemos adelantado Pero cuidado ahora que no Que sí, me va a disparar Me va a reventar Ahí me he equivocado Toma Ha chocado Cabrón Tira mal la moto Voy con la rueda pinchada No me he dado cuenta Poco control tendría ahora en el coche Mira, mira Sin neumático que voy Toma, hijo de puta Con la pistola Aparece otro A ver si lo puedo tirar Ahí, tú no entras ¡Oh, mierda! ¡Uf! ¡Uf! Mira, este hijo de puta Se ha chocado ahora Ahí, ahí Bien chafadito Bien, bien Menuda locura De carrera Vamos, cuartos Turbo, venga Va, sin llanta Turbo sin llanta A ver si es que piño Normal, normal Derrape Ah, es que viene por detrás Mira, está disparando misiles Cuidado Joder Es que sin neumático No puedo Tendría que reiniciar Se capullo Me voy a adelantar Quinto Y yo tirando Ahí, sin neumático Venga, a la épica Y ahora viene otro Hijo de puta Sal de aquí Vamos Que llegamos a la meta Cuidado Quinto Vamos a entrar Hostia Photo finish A ver que hemos quedado Quinto, cuartos Photo finish Photo finish Se lo están pensando Se lo están consultando Quinto finalmente Bueno chavales Esto ha sido todo por hoy Un video de GTA Online Nos vemos en la próxima Si os gusta el canal Suscribiros Like, comentarios Y un saludo a todos Adiós